Impala TV Entonces empezamos con Ángeles y Demonios Abriendo la temporada veraniega Ron Howard regresa con la secuela Que en realidad en el libro es precuela del Código Da Vinci Esta vez Robert Langdon debe resolver una conspiración En contra de los candidatos al puesto de Papa Ya que el antiguo había muerto Entonces alguien se dedica a raptarlos y los está matando Entonces debe resolver el caso antes de la medianoche O si no, bueno, la iglesia católica se va a desmoronar Si no tienen a su Papa A eso súmenle que los malos también se robaron una bomba de antimateria Que amenaza con explotar la ciudad si es que no se cumplen sus demandas Esta sinopsis que aunque somera Es, bueno, realmente refleja la trama de la cinta Quiero decir, bueno, Ron Howard no es de mis directores favoritos No me molestan sus películas Aunque también no he seguido su filmografía Pero bueno, lo que he visto Se puede ver como entretenimiento Sin mayor pretensión Salvo, bueno, la más artística Que fue la de Lamentamente Brillante O por lo menos la más fuerte Entonces, bueno, Ángeles y Demonios Pues, bueno, retrata una Es básicamente una película de acción Sin tener tantos balazos Tanta violencia como la que nos habían acostumbrado En los ochentas y noventas Y no sentí realmente conexión con esta cinta Quiero decir, bueno, tenías unos datos así muy padres Históricos, y de Mails, y de Mundo Hablaban con tanta soledad Aunque si te crees que lo que lleguen a decir Igual, algunos serán falsos Otros no tanto La verdad no me he preocupado en investigarlos Pero bueno, los hablan con tanta seguridad Que no se sabe, bueno, si me la creo Sin embargo, donde Lo que acana la película es precisamente la antimateria Quiero decir Querían poner un ambiente tan Tan aterrizado, tan real Y nos vienen poniendo la antimateria Que, bueno, es completamente antirreal Obviamente vamos al cine para Pues, para ver fantasías Entretenernos, salir del mundo real Pero bueno, como dije Es ese choque de las ideas Que pone realidad Muy seria Con una fantasía completamente Inalcanzable Si es que es cierto Entiendo Y yo soy uno de los principales En aceptarlo Que pueden mezclar la fantasía Con la realidad Como alguna vez lo dije Con Watchmen Como lo demostró El laberinto del fauno Y bueno, para los amantes del anime Chrono Crusade Un tanto Pero bueno Estas cintas Saben hasta donde Pueden llegar Con su realidad Y con su fantasía Donde mezclarlas bien Sin mayor pretensión Y si se encuentra Un equilibrio Si realmente Se siente Que se estén Conviviendo En el mismo universo Lo que no pasa Bueno Con ángeles y demonios Con la antimateria Y todo Y todo este Asunto De la conspiración Bueno Entonces Como dije No sentí Conexión con esta película Es demasiado predecible Un cuarto de la cinta Y ya sabes Quien es el villano Aun con que te lo quieren Demostrar Así en un twist Muy loco Pero entonces Al fin y al cabo Me divirtió Abre el telón Para la oleada De películas veraniegas No me arrepentí De verla Me divirtió Hasta ahí Sin mayor pretensión Yo creo que pueden Suspender un poco La incredulidad Al verla Yo le doy Pues una buena Sólida Seña metalera No pasa de ahí Entretenida Pero solo Solo eso Completamente palomera Pero si es lo que se ha Desde la ley No pasa de ahí No pasa de ahí No pasa de ahí No pasa de ahí Gracias.